Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ninguna duda My heart's in stereo Your peace for you, so listen close Hear my thoughts in every note Oh, 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 oh Take me on radio Turn me up when you feel low This melody was meant for you So sing aloud to my stereo Oh, 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 oh